Hola doctor, los saludo desde Cartagena, una de mis ciudades preferidas, me encanta, siempre lo digo, la heroica es fascinante. Quiero sorprender a mi esposa con un juguetico. ¿Cuál me recomienda? Un abrazo. Mirá, vos me preguntás por un juguete, yo te recomiendo un combo. ¿Qué te recomiendo? Vendas en los ojos, eso no hace falta que lo compres en una tienda especializada. Puede ser algo así, un pañuelo, una venda, un antifaz, lo que sea, pero vendas en los ojos de ella. Comprate un intensificador, son como unos aceites que provocan sensaciones de frío, de calor o sensaciones combinadas en las zonas erógenas. Podés colocar un par de gotas del intensificador en uno de tus dedos y luego colocarlos sobre, por ejemplo, los pezones de ella. Su perineo, su cuello, inclusive su clítoris, provoca unas sensaciones realmente increíbles, sumamente excitantes. Y luego empezar a jugar, por ejemplo, con un pequeño vibrador a pilas. El vibrador nunca aplicarlo directamente en la entrada de su vagina o en su clítoris, sino comenzar, por ejemplo, con la zona de la coronilla y vas bajando y vas como masajeando diferentes partes de su cuerpo, como sensibilizándola. Y cuando notás que estás más sensible, que ella está más sensible, entonces sí utilizás el vibrador alrededor de su clítoris, sobre el prepucio, capujón del clítoris y porque no sobre el glande del clítoris. Así que, bueno, te recomiendo este combo, estos tres elementos, para que puedas sorprender a tu pareja. Te puedo asegurar que lo vas a lograr, que le vas a dar mucho placer. Igual escribime, escribime a arroba cita con ese quien y contame a ver cómo te fue. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!